Buenas tardes, ha llegado mucho espíritu, los dos de don José Luis Rubián. Y de poco a poco el momento de acción, todo está listo señores, ¡cuenta! Ahí está, volando, dando de giros, cambiante, en el movimiento. Y el jinete Jesús Solano, ahí se sostiene, ahí le aguanta, le sigue, le persiste en el intento. Este Kevlar, que poco a poco empieza ya a derramar, ahí va con desplazamientos laterales, ofreciendo la resistencia. Y al final de cuentas, empezando a dar sus cuatro torcer, ¡venga el aplauso! ¡Y señor! ¡Suscríbete al canal! 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 El asalto desde el marco Y en arriba la descarga No puede llegar a la huerta Es la primera asalto Su huerta Lo tenemos saliendo, saliendo Tu abrazo muy fortalecido El llamado Cócolo El de Rancho La Huerta Está un ejemplar con una salida Estrepitosa, muy violenta y muy fuerte Y después de esto ya se ha detenido Ahí está, los amigos de los lazos Buscando la forma Para asegurarle la bajada A este Rajo Martínez Un segundo lazo se intenta Parece que pega Atención, el todo, toda la perna De ese movimiento Alargando su avance Listo para su bajada Sí señor, déjame el aplauso Estamos requiriendo la presencia De usted amigo Andrés Ríos de Puriño Ahí le encargamos también Que el amigo Mar Ramírez Este listo y preparado Y Cruz Patrón De igual manera Vayan arrimando Este toro Los capobales De Rancho La Huerta El toro llamado militar Para usted amigo Ernesto Santillán El toro 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 Gracias amigos de a caballo, viene la pista, vamos a retomar nuestros lugares, gracias, muy amables, gusto de estar trabajando con gente muy respetuosa. Dice, te atrae en el cirrojo, la puerta se encuentra abierta, hay este ejemplar llamado el Chema, cayó completamente descontrolado, el jinete pues de esa manera es obligado a soltarse, de todas maneras vamos a brindarle fuerte el aplauso. No se pudo en esta ocasión, de lástima, hay saludos para la rosa que estoy iniciando, no para la gente de la joya de luna, hay saludos para la gente de la colonia, saludos para Obregón, saludos para ustedes. Gracias amigos que estamos aquí en la Vía Real, les cantamos esto, se llama El Arbolito, dice... El Arbolito, que bonita sombra daba... El Arbolito, que bonita sombra daba... Vamos a ver mis amigos, amigas y caballeros, con el charrojo de la puerta se encuentra abierta, es el gobierno de ocho de la puerta, hay esta señora, amigos y amigos, una vez que has llorado... ¡Qué buena por los ángeles, vamos a brindarle fuerte el aplauso! Y a un ramas de secado, nos hicieron que los ciegos, porque la gente ya está... Y a un rato de ofendor, nos revolvimos a leer, nos revolvimos a leer... ¡Dale! ¡Dale! tu simplement me deposits con tu fatal de como a morir meilleur quiero acabar porque ya tengo una y yo que yo la ya está en line en ¡Vamos! ¡Gracias! 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 en esta ocasión y en el turno mis amigos para el tigre de tierras coloradas también después viene el gran y el famoso luchero y también después y viene el amigo a todos ¡Muy bien! ¡Tengo que estar aquí! La música de los caciques de San Luis, sí señor, ahí en el escenario, ya estamos de regreso, vámonos enseguidita, viene por la monta seleccionada, tenemos a el tigre. ¡Eso es todo! ¡Abiéndose la puerta, sacando la mano! ¡Ya se ve muy arriba! ¡Aquí lo tenemos! ¡Sufriendo a la secaí, ya está suelto! ¡Tigre! ¡Se va de politito a todo este toque de baibotea! ¡Ahora sí se termina! ¡Así se concluye que va a parirán y convisa al tigre de Colorado! ¡A la puerta! ¡A la tigre! ¡A lo tenemos a tranquilar el famoso cigarros! ¡El retrovento a la vuelta! ¡Se acabe la puerta, se acabe la vuelta, se acabe la vuelta, se acabe la vuelta, en secundario, hasta que lo pueda descuendo! ¡Ven, que delante! ¡Gracias! ¡Gracias!